Yo creo que todo el proceso de Madrid Central es un proceso audaz, porque es valiente, había que hacerlo, y además es que lo necesitaba, ya te digo, la ciudad, lo necesita la salud de los madrileños, que estamos hablando de algo muy serio, es que son causas de muchas enfermedades, no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea y lo dicen naturalmente todas las organizaciones que saben de salud, es decir, eso había que hacerlo.